La Guardia Civil en el marco de la operación FOCUS ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de hachís entre España y Marruecos. Para el transporte de la mercancía utilizaban un helicóptero que carecía de documentación, luces y plan de vuelo. Además solían aterrizar y despegar en pistas no autorizadas en horarios nocturnos. Los agentes han detenido a seis personas a los que se les imputa los delitos contra la salud pública, sustracción de vehículo y uso de matrícula falsa. La Guardia Civil en el marco de la zona 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 de la zona. La Guardia Civil en el marco de la zona de la zona de la zona. La Guardia Civil en el marco de la zona. La Guardia Civil en el marco de la zona. La Guardia Civil en el marco de la zona. Gracias por ver el video.